¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros El colegio Juan Isidro de Aguín fue tomado como albergue para las familias damnificadas por el invierno. En los barrios Belo Horizonte y San Vicente de Paúl, hasta el momento, 300 personas han llegado al albergue. El colegio Juan Isidro de Aguín del municipio de Arauca fue adecuado como albergue para las familias damnificadas por el invierno. Hasta el momento se encuentran unas 300 personas. En este albergue hay aproximadamente 300 personas, contando niños también. Se han ubicado en los salones, en colchonetas. Hay con algunas dificultades, hay cosas muy apremiantes que se necesitan y que en estos momentos no se ha podido solucionar, pero más o menos los tenemos organizados. Con muchas necesidades sí, hay muchísimas necesidades. Como puede ver usted que están muy fallos de alimentos, que es lo más importante en estos momentos. Hasta este albergue han llegado varias familias de los barrios Belo Horizonte y San Vicente de Paúl, que lo han perdido todo por causa del agua. Pues la vivienda mía se encuentra totalmente hundida todo. Ahí se perdió unas cositas, pues, y el escaparate se me cayó, el colchón también se cayó y eso quedó todo metido entre el agua, porque en las condiciones que yo estoy no podía. Entonces llegó la presidenta con otros amigos de ahí del barrio y me sacaron, porque la defensa civil llegaron a sacarme, pero ella me decía que me iban a dejar en la carretera. Y yo dije que yo no podía, porque quien me iba, no tenía una carpa, no tenía nada, entonces me trajeron un juez para acá la presidenta. Don Juan Arias, habitante del barrio Belo Horizonte, jamás pensó que el agua del río Arauca le llegara hasta su vivienda y le tocara abandonarla. La situación que estamos viviendo por la cuestión de la creciente, estamos muy mal ubicados en una parte, pues, nunca pensamos lo que nos iba a pasar. Y, bueno, eso ya son cosas de mi Dios. Las familias damnificadas y que lo han perdido prácticamente todo, han tenido que abandonar sus viviendas. Se me cayó la, tenía la cama alzada y se me cayó, pues, ahí tenía el ropero, la nevera, encima de la cama y el televisor, se me cayó eso al agua y, pues, simplemente me perdió. Que por favor nos colaboren con relleno, más que sea, una bolquetadita para cada una de las familias que estamos afectados acá y, pues, aquí lo vamos a esperar. Los habitantes de estos tres barrios de la capital araucana y de las veredas solicitan al Gobierno Municipal, Departamental y Nacional solucionar la ruptura del dique en la vereda El Torno y La Payara.